Hey que pasa mi gente, que pasa Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy les traigo lo último de Listo, esperando Ya lo habíamos tenido aquí en este canal, fue bastante duro Me recordaba a Justin Kiles, también me recordaba a Bad Bunny, a Anuel De verdad que este chico tiene unos flow increíbles que tú lo tienes que escuchar Si quieres saltarte esta video, reacción y no quieres ver la reacción Te voy a dejar el link directo para que vayas a escuchar este video musical de Listo Si no quieres esperar, como dice la canción, esperando Así que mi gente, nos esperemos más y démosle like Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que te llevo pensando, buscando, contando las horas Oye, no, 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 espérate, espérate, pero qué outfit De verdad que este chico se produce muy bien Muy buenos outfits, muy buena la chaqueta también Tiene hasta anillos en los dedos, unos lentecitos De verdad que me encanta cuando los chicos se producen bien Tienen buena imagen hacia el público Por eso desde que a ti te vi Me arrepiento que te deje ir Te sigo esperando Ven y curame esta tristeza Me tiene mal de la cabeza Te sigo esperando Hoy en el NAC este video lo pueden encontrar en 4K En alta definición De verdad que este chico se produce muy bien Te sigo esperando ¿Les ha pasado eso? Que en algún momento se quedan esperando a la chica Nunca llega O te dice Voy y vuelvo No vuelve O te dice Mi amor Voy a viajar Y voy a volver por ti Y no vuelve Cabrón, qué pena De verdad que Lo de nosotros nunca fue un adiós Tú eras la que controlaba mi tristeza Oye me encantan las cadenas también que tiene listo por favor Este chico tiene tremendo flow Me encanta su flow de ropa Me encanta su flow de voz Me encanta Todo cabrón Realmente este chico le pone Mira tiene aquí Se la polera No Continuemos esta historia De este buen amor Te sigo esperando Ven y curame esta tristeza Creo que tenía unas Yeezy No sé si las vi bien A ver, vamos a ver de nuevo Eran Yeezy Sí, sí, sí Por aquí Sí, creo que son unas Yeezy O son de otra marca Sí, son Yeezy Ok Él está como en un palacio Se ve como todo bastante blanco Me gusta como combinó también el gorro Oye, vamos a aprender de outfit con listo cabrón Vamos a aprender Dime qué estás pensando Yo ya quiero que estés aquí Por favor no hables más Yo solo creo que estés aquí cabrón Te he estado esperando más de 20 años Y todavía no llegas No No te voy a pasar una mierda Si realmente mirad Yo no creo en el amor a la distancia La verdad No creo Y si es que se separan las parejas Y después dicen No, si nos vamos a estar llamando Nos vamos a estar mensajeando No Yo no creo en eso Es esa novela Que me gusta cuando tú te revelas Dime cuál es la espera Sé que soñaste que algún día yo volviera Tú sabes que no hay nadie No hay nadie igual que yo Nadie Nadie Wow ¿Quién habrá sido el que le editó el video cabrón? Realmente está súper épico Y aparte ese coro que se tiró en solo Nadie más que yo Le salió súper súper bueno también cabrón Mi gente No olviden que el link estará en la descripción Para que vayan a apoyar a este chico De parte de The Max Ready El team ready Que vaya a apoyarlo Mi ninguna me da esta tristeza Que me tiene mal en la cabeza Te sigo esperando Te necesitas pa' tu regresa Dale baby compro tus promesas Esperando Wow, no Esa escena final estuvo súper épica Ese cambio Fue como las canciones de Travis Scott cabrón Las canciones de allá americanas De verdad que ahí le pusiste cabrón Le pusiste Te peñaste Te sigo esperando Muy bueno Qué tremendo listo Qué tremendo listo Ahí mira tiene otras canciones Olvidarte también la tuvimos acá Cuatro paredes también la tuvimos acá Muchas canciones buenas que ustedes no conocen Que solamente están pegados con Bad Bunny Con Anuel Con My Tower Con todos los artistas Pero no escuchan a los artistas nuevos cabrón Los artistas emergentes Que tienen mucha calidad también Así que les pido que por favor Vayan al canal de listo Vayan a apoyarlo Porque tiene mucha música buena Así que mi gente Llegaríamos hasta aquí con este video de reacción Espero que te haya gustado Espero que te haya encantado No olvides suscribirte a mi canal Y tocar la campanita de notificaciones Que te avisaré inmediatamente Cuando suba un nuevo video Si quieres alguna promoción en este canal Háblame a mi correo electrónico Y te voy a dar todos los planes publicitarios Para que te promociones conmigo Así que eso mi gente Muchas gracias Adiós Redis